bueno entonces vamos a intentar tocarla tome su guitarra por favor prepare los acordes ya usted sabe estamos en modo menor pero en la mitad de la pieza modulamos a modo mayor ya usted lo sabe pues por ahora tranquilos si no tienen la habilidad de hacer punteos pues con la boca haga así con la leo usted verá que recursos se utiliza pero intente tocar leyendo este es un recurso muy bueno bueno vamos a intentar entonces dice así voy a colocar aquí el play y toque su guitarra re menor un, dos, tres la menor repetimos mi7 la menor la7 repitimos la7 la menor segunda casilla acorde la7 aplique las técnicas que vimos mi 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 la menor vamos arriba al signo la7 la7 estamos en la re menor re menor re menor como un parolito re fa la menor bueno estoy haciendo sustitutos re menor re menor re menor re menor mi vamos a la coda coda mire la coda acá mire la coda la mayor la mayor mi7 en ti aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñó voy a la segunda hoja do que es la ingratitud hoy que vengo a tus lados trayendo mis cantores y con mi menor vamos a la letra la mayor vamos al puente a la letra de tararararara la maxi tengo no 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 la mayor vamos arriba a la c hoy que bueno él no lo reconoce no reconoce porque estos programas cuando es así una letra no 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 la repite pero vamos a la c la re mayor quiero pueblo y menor lo que pasa es que estos programas cuando uno le dice a la c así él no reconoce ese tipo de ritorneros bueno espero que con este ejercicio pues ya usted tenga un reflejo referente de cómo interpretar con la guitarra un vals leyendo no pues yo les comparto esto está en su carpeta el material de estudio número uno ahí la pueden encontrar hay muchas partichelas que tengo que les puedo compartir también y usted también trate de transcribir transcribir es algo así como que escuche una pieza intente escribirla ya sea un papel pentagramado o si no pues en una hoja en blanco vaya copiando los acordes eso le desarrolla mucho la oreja armónica bueno entonces espero que ya con esto pues usted domine el sistema vals obviamente pues yo aquí no trate de cantar como si estuviera en tiempo real porque pues primero pues no puedo hacer tanto tanto sonido acá porque vivo en un apartamento y esto acá es complicado segundo pues porque no trato es de de orientarlo en la parte armónica para que sepa dónde vamos pero pues ya usted en su casa canta así normalito normal normal ojalá que algún día pase esta pandemia y nos podamos ver personalmente y cantar en vivo no lo descartemos que algún día nos podamos ver en un cdc en un ojalá que cuando ya pase esta pandemia pues nos podamos ver personalmente y cantar en equipo en grupos bueno no sé todo caso pues acá les comparto este material y espero que usted lo desarrolle en su casa bueno no 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 no